En este video voy a mostrar como yo mismo fue capaz de arreglar no podía actualizar la alimentación en Instagram en mi iPhone. Así que si actualmente se enfrentan a ese mismo problema, entonces este video va a ser perfecto para usted. Lo primero que tienes que hacer es cerrar la aplicación de Instagram. Así que cierra tu aplicación Instagram y en su lugar entra en tu aplicación de configuración y ahora debería ser llevado a esta página de aquí como puedes ver. Así que ahora en su aplicación de configuración, entonces lo que vas a hacer es desplazarse hacia abajo un poco hasta que pueda ver donde dice general. Así que haga clic en general aquí. Ahora debería llevarte a esta página que es genial. En esta página, lo que tienes que hacer es desplazarte un poco hacia abajo y hacer clic en almacenamiento. Se cargará y te llevará a esta página. Así que ahora lo que vas a hacer es desplazarte un poco hacia abajo y luego encontrar Instagram aquí. Voy a ver si lo encuentro. Puede que esté muy abajo o puede que se me haya pasado. Un segundo, disculpa. Voy a desplazarme hasta aquí. Aquí está. Aquí está. Lo siento. Como puedes ver, la aplicación de Instagram está aquí. Así que voy a hacer clic en subir aplicación aquí y luego haga clic en subir aplicación una vez más. Así que eso es exactamente lo que tienes que hacer también y luego vas a hacer clic en el botón azul aquí una vez más como se puede ver porque lo que va a pasar ahora es que ahora se actualizará automáticamente su aplicación Instagram. Así que va a actualizar automáticamente a la última versión y que va a arreglar un montón de errores que estaba en la versión anterior también. Así que hice esto yo mismo y en realidad se fijó. Lo que también puede hacer si lo desea es simplemente desplazarse hacia abajo.